Esto es lo que dice. Mientras vamos a escuchar los primeros 10 minutos que les prometí de mi entrevista con el polifacético hombre de la cultura, Jorge Yuseim. Vamos a empezar a escucharlo, por favor. Es el corte 12, Dayana, si sos tan amable. Gracias. De eso estábamos hablando hace un ratito con Jorge Yuseim y seguimos con él, por suerte, en esta tarde. Son las 14 horas 2 minutos. Hay, ¿cuánto dice? Temperatura. 15, 16 grados de temperatura. Está dentro de todo está templado. Tranquilito. Tranquilito. Jorge, vamos a hablar un poquito aquí de la Argentina. Acá tuvimos, y nosotros los judíos lo sabemos bien, una Tzvimiglar. Y fue terrible esa compañía de proxenetas. Me toca de cerca porque mi abuelo, Aarón León, fue el denunciante. Ah, mira. Así es. No tenía ni idea. Sí. Claro, pero le decimos entonces a la audiencia, una compañía de atorrantes que traían engañadas a chicas polacas, de Polonia, por supuesto, que se iban a casar acá y las prostituían. Bueno, eso fue terrible y la misma comunidad los alejó de la comunidad, los hicieron. Exactamente, exactamente. Fueron expulsados, que les prohibió ser enterrados en los cementerios de la comunidad. Inclusive hay un pedacito entablada entre el cementerio nuevo y el viejo, un pedacito aislado por un muro muy conmovedor, donde hay unas 20, 25 tumbas. Al lado del baño, al lado de los baños. Ya casi borradas, que dicen, todas dicen tus amigas, que son las prostitutas. Y los macros, los cafichos, fueron enterrados en el cementerio marroquí de Avellaneda, de la comunidad judía marroquí, que está cerrado hace muchos años. Bueno, tuvimos eso, lamentablemente. Pero por lo menos la comunidad ahí dijo fuera, afuera se echó. Ahora, después tuvimos otros graves problemas en la época de la dictadura, con la intermediación que hacía el judaísmo oficial entre el Estado de Israel, que le vendía armas a la dictadura genocida argentina. Y recordemos siempre, y lo hacemos siempre, que en esos años desaparecieron casi 2.000 argentinos judíos o judíos argentinos, como lo decían. Entonces, tenemos ese problema que no hubo nunca una autocrítica del judaísmo oficial tampoco. Ahora, perdón, yo voy a esto. Estamos pasando, por lo que yo estoy viendo, un momento terriblemente peor a eso aún. Porque el encubrimiento que ha hecho el judaísmo oficial de los atentados, tanto de la Embajada de Israel, pero especialmente de la AMIA, en nombre de, no sé si, digamos, Rubén Beraja, toda la DAIA, la DAIA, la AMIA, todo mezclado. Esto estamos hablando de muertes. Esto ya no es solo negocios. Es negocio y es muerte. ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, tampoco lo puedo contestar, pero quisiera primero hacer un comentario sobre la situación de la dictadura argentina vendiéndole armas a Israel, y Israel dándole apoyo, uniformes y elementos para la invasión de las Balvinas, ¿no? También, sí. Es conocido. Yo diría que también que históricamente, a ver, hoy, por ejemplo, Estados Unidos tiene un nuevo eje del mal, ¿sí? Sí. Que es básicamente Venezuela y Gran Corea del Norte. Son tres países varias, absolutamente. Irán hasta ahí nomás, me parece. Bueno, pero Irán sigue estando en la cuerda floja. Hoy se los ha acusado, no sé, de qué cosa nueva. Pero, digamos que, pero existe un eje del mal, para los américos. Sí, sí, claro. Existe un eje del mal, frase que inventó Reagan en su momento, principal culpable, junto con Juan Pablo II y Margaret Thatcher, del fin de un mundo en equilibrio. ¿Por qué es así? Yo digo porque los países se tienen que juntar y apoyarse entre sí. No estoy ni a favor de Corea del Norte, ni en contra, ni estoy ni a favor de Maduro, ni en contra, ni a favor de Irán, sí a favor de sus pueblos. Pero hay que comprender que en aquella época, Argentina, Israel y Sudáfrica, por el apartheid justamente, eran los tres estados parias, y se apoyaron mutuamente. Eso se llama, ese es un principio muy importante, llamado negocios, son negocios. Sí. Y entonces, la comunidad judía, hoy en día, está inscripta bajo ese mandato bíblico, virtual, que se llama negocios, son negocios. La comunidad judía argentina, una comunidad independiente, que lo vuelvo a decir, cuando yo era chico, que en el Estado de Israel no existía, eran organizaciones, tanto la política, la DAIA, como la humanitaria, la AMIA. Estaban dirigidas por gente progresista. Ahora, en un momento dado, estas organizaciones pasan a ser dirigidas directamente desde la Cancillería Israelí. A mí me tocó, hace algunos años, yo soy muy amigo de Alberto Spolski, el presidente del Banco Patricio, tío de Sergio Spolski, con quien no tiene nada que ver afortunadamente. Alberto es una buena persona, loco, pero buena persona. Y en ese momento, antes de que Pedro Pou declarara que no, que no, y como presidente del Banco Central, no iba a tolerar bancos... Étnicos. ...étnicos, ¿no? Sí, la palabrita que uso. Sí. El Banco Patricio bancaba en el Instituto Cultural Argentino de Israelí. La calle Paraguay. La calle Paraguay, que fue justamente su primera, su primera secretaria general. Acá que volvió fue mi tía, mi tía Elisa, una gran persona. Mirá hombre. Yo lo conocía muy profundamente, trabajé como cadete allá. Me pidió que yo fuera su secretario general, o sea, era el tipo responsable de las firmas. Acepté por amistad con Alberto. Este, bueno, éramos algunas personas... ¿Ya estaba, perdón, estaba el embajador a Virán ya? A Virán, claro. A Virán con quien yo había desarrollado una cierta amistad. Venía mucho mi restaurante Big Mama, le gustaba el pastrón. Sí. Era como todo psicópata, era un tipo simpático. Sí. Con amor. Sí, entrador, sí. Entrador, sí, un pícaro. Sí. Estaba, me acuerdo, la comisión Manuelita Fingueret, una gran poeta ya muerta. Sí, sí, sí. Éramos cinco o seis. Y Alberto, bueno, primero cometió el error de llamarlo a Marcos Aguinis, que lo primero que hizo fue desautorizarme a mí y a todos. Tuvimos un primer enfrentamiento, no muy duro, pero en el cual yo le tuve que poner los límites. Sí. Este, bueno, por ahí, me encontré con una cantidad de matufias, de estafas, un libro por el cicoemperario de Israel. Lo tengo, lo tengo. Bueno, ese libro tendría que haber estado un cuento mío, que no está porque fui censurado por... Me parece que mejor, Jorge, que no estás ahí, ¿eh? Ahí está Domingo Cavallo, doctor Honoris Causa, en el año 95. Lo sé, lo sé, porque después lo vi en el libro. Claro, déjame que se le diga la audiencia. Sí. En ese libro lo muestran como un logro de las relaciones bilaterales entre la Argentina, doctor Domingo Cavallo con la cucarda, todo de negro, con el sombrerito, doctor Honoris Causa de la Universidad Benguleón del NEF, con la cual él aquí hacía grandes negocios, ¿no? Una belleza. La cosa es que yo propuse una serie de puntos de transformación del instituto, progresistas, y me vino el veto directamente desde la oficina del embajador. Este, pero no fue, fue un un casero, con lo cual yo me di cuenta que, además, nadie pudo decir nada, que las decisiones del Estado cultural argentino y israelí, bancado por un banco popular argentino como el Banco Patricio, de gente de clase media y media baja, dependía de las decisiones de Israel. Así también fue el periodo de Beraja, así es ahora. Entonces, son instituciones que defienden el oficialismo. Bueno, esto es parte de lo que habíamos conversado con el gran, gran y lúcido Jorge